¿Quiénes eran esos tipos? ¡Han intentado matarnos! ¡He visto berlinas como esas en el embarcadero de Port Crescent! Pero... ¡Espera, espera! ¿Crees que fueron a por Héctor y a por Zalt del mismo modo? ¡Los han matado! ¿Qué está pasando? Gracias por quedarte conmigo. Estoy asustada desde que Héctor desapareció. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más información sobre ese aviso Estoy fuera de servicio Pero puedo ayudarte en ese aviso ¡Suscríbete al canal! 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 Solo sabremos que no eres una rata, poniéndote a prueba. Necesito algo más que un coche para tuya. Rose estará en contacto. Déjame ir a por él. Eh, eh, eh. Si hace un movimiento, el falso es tuyo. Hasta entonces es... ¡Ja, ja! Esto nadie se lo esperaba. ¿Ahora robas coches patrullas? ¡Es genial! Ahora destroza a los tipos que se entrometen en nuestros asuntos. Les hemos colocado dispositivos de seguimiento, así que a por ellos. Aviso a todas las unidades. La persecución está en condición 5. Repito, condición 5. Ahora hay un rey nada interesante, guapito. Aviso a todas las unidades en la persecución. Los coches han sido vistos en dirección en B, con hijo, subente, por memoria al túnel. Se procederá a establecer un perímetro en la zona. Necesito con los coches de unidades, estoy cuidando el área. Por ahí hay un rey nada interesante, guapito. Ah, así de a pez. Tengo una unidad menos. Hemos perdido tu coche patrullo. Por ahí hay un rey nada interesante, guapito. ¿Qué haré este cabello para que me guste la velocidad antes? Seguiré por abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A la persecución está en la persecución. El perfechoso ha sido visto a... Espera. A la derecha de la izquierda. Repito, norte, por memoria al Daener. El perfechoso tiene las informaciones que se han sido visto. El perfechoso se ha detenido en algún lugar de la zona. Patrullada está en el próximo visto. En el lado, repito, me han dado. Me han hecho perder el control. Así le quedarán las cosas claritas. Ahora lárgate. Me han vestido. Creo que tengo que retirarme. Por ahí no hay nada interesante, guapito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.